Aragón, Aragón Si tú que sos sabroso, con el puño es árabo Si no escuchas el rico dulzón, con el puño es árabo Soy un chico delicado, que nací para el amor Este coche me he tropeado, vale la esquina señor Ya me duele la cabeza, que me he tropeado un riñón Y si sigo en este coche, voy a perder un pulmón Cochero, vale, vale, cochero Cochero, vale, vale, cochero Sabrosona, sabrosona Sabrosona, sabrosona Si mañana yo me muero, miren flores Tres, tres, lindas bobadas Tres, tres, lindas bobadas Si paso por paso, franca, mamía, nunca me digas que no Si mañana yo me muero, que me entierren en Cuba